1, 2, 3, 4 Hola de nuevo valientes, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de este curso de creación de tiendas online con WooCommerce. Hoy vamos a hablar de la configuración de los envíos gratuitos, porque ya en el vídeo anterior hablamos de cómo crear y configurar los diferentes envíos, ¿verdad? Bueno, pues si te lo perdiste, aquí en este enlace puedes ver de nuevo ese vídeo para que sepas de qué estamos hablando. Porque el vídeo de hoy es un poco la continuación de este vídeo de configuración de envíos. Lo que ocurre es que en determinadas ocasiones vamos a necesitar configurar un gasto de envío un poco especial, a lo mejor un envío gratuito, dependiendo del artículo que van a comprar o de la cantidad de esa compra o del sitio donde vas a enviar ese pedido. Así que en el vídeo de hoy precisamente vamos a hablar de esto, de configuración de envíos gratis en nuestra tienda online. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues para ello nos vamos a ayudar de un plugin, ¿de acuerdo? Porque las opciones que vienen aquí son un poco confusas para el cliente, porque, claro, podemos hacer que sean gratuitas desde aquí. Ya sabes que nosotros podemos decirle, por ejemplo, en Nacional le damos a Editar y vamos a añadir, según nos da aquí, un método de envío que es gratuito. Envío gratuito, ¿eh? Que lo habrás visto aquí mientras estamos haciendo las prácticas. Bien, si nosotros le damos a Añadir y le decimos que queremos editarlo y que la cantidad mínima del pedido, vamos a hacer una cantidad mínima. El envío gratuito requiere una cantidad mínima de pedido, cero euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues si nosotros le damos a Guardar los cambios, nos vamos a la tienda, hacemos una compra. Vamos a añadir esta, por ejemplo, otra vez. Ver carrito. Por ejemplo, aquí vemos que, bueno, nos da precio fijo de los 5 euros o envío gratuito. Claro, lógicamente, la persona puede elegir envío gratuito, ¿no? Y no es el caso. De lo que se trata es de que la persona, bueno, pues en función a la cantidad que compre, al subtotal de su compra, pues le aparezca automáticamente un envío gratuito. Entonces, en este caso, estas configuraciones no nos sirven. Bien, para ello, nos vamos a ayudar de un plugin, vamos a eliminar este de aquí, de envío gratuito, guardamos los cambios. Y como os decía, nos vamos a ayudar de un plugin que se llama, bueno, nos vamos a plugin, añadir nuevo. Es un plugin gratuito, bien, pero que nos va a ayudar muchísimo a incorporar esta configuración que queremos hacer de gastos de envío gratis. Bueno, nos vamos a buscar plugins y vamos a buscar uno que se llama WooCommerce Advanced Free Shipping. Y de todos modos, os dejaré aquí debajo del vídeo el nombre de este plugin para que, bueno, no tengáis mucha complicación a la hora de escribirlo. Bien, se trata de este que tenemos aquí, WooCommerce Advanced Free Shipping. Bien, tiene 20.000 descargas y, bueno, está actualizado desde hace unas 4 semanas. Bueno, pues vamos a darle a instalar ahora. Va a tardar un poco, pero, bueno, tenemos un poco de paciencia y ya está. Muy bien, pues ya está instalado. Vamos a activarlo. Es realmente sencillo, es muy fácil de utilizar, no tiene mucha complicación y, además, como os decía, pues nos va a facilitar mucho la vida en este caso. Bien, ya lo tenemos aquí instalado, pero lo vamos a configurar desde aquí. Nos vamos a WooCommerce, Ajustes, a donde estamos. Bien, vais a ver que ahora aparece una nueva pestaña. Nos vamos a Envío. Vais a ver, como os decía, que ahora aparece aquí una nueva pestaña, que es esta que tenemos aquí. Envío gratis avanzado. Muy bien, pues le damos a Envío gratis avanzado. Y aquí vemos que nos vienen varias opciones. Y una de ellas es que nos dice que añadamos una nueva opción de envío gratis. Bien, bueno, lo podemos hacer por todas estas combinaciones que tenemos aquí. Subtotal, impuestos por cantidad, por, en fin, bueno, todo esto. Lo vamos a hacer por subtotal. Bien, y lo que le vamos a decir es que el subtotal tiene que ser mayor o igual que, por ejemplo, tú dices, yo quiero que cuando alguien se gaste 70 euros, a partir de ese momento, los gastos de envío sean gratis. Bueno, pues ponemos aquí 70. Y ahora añadimos una nueva condición. Y, por ejemplo, le podemos añadir la condición del país. Bien. Y le decimos que todo lo que sea igual a España, es decir, a nuestro país donde nosotros estamos vendiendo, pues el costo va a ser de 0 euros. Bien. Entonces, tenemos que todos los pedidos que nos lleguen desde cualquier parte de España y que sea mayor, el subtotal sea mayor o igual de 70, va a ser gratuito. ¿De acuerdo? Así es como funciona este plugin. Bueno, vamos a poner aquí el título del envío. Vamos a poner, por ejemplo, aquí envío gratis. ¿De acuerdo? Y el título de este tipo de envío, que en este caso va a ser envío gratis, por ejemplo, 70. 70 euros. Envío gratis, 70 euros. Esto simplemente para nosotros saber cuál es el rol que estamos colocando aquí. Bueno, le damos a publicar. Perfecto. Nos volvemos a ir a ajustes. Muy bien. Y ahora aquí algo importante. Vámonos a envío. De nuevo. Envío gratis avanzado. Perfecto. Aquí es importante que seleccionemos esta opción. Bien. Que es ocultar otro método de envío cuando envío gratis avanzado esté disponible. Bien. Entonces, si alguien compra en cualquier ciudad de España, ahora mismo nosotros tenemos configurado para que desde cualquier ciudad de España los envíos sean 5 euros, excepto para Tenerife, que serían 12 euros, creo recordar. Bueno, pues, si alguien compra por valor de más de 70 euros, va a prevalecer la opción de los 5 euros de envío. Por tanto, aquí tenemos que decirle que no. Que en el momento que alguien supere los 70 euros de compra, pues va a tener los envíos gratis. ¿De acuerdo? Vamos a darle a guardar los cambios. Bien. Nos vamos a venir aquí de nuevo. Y ahora vamos a calcular los gastos de envío cuando la cantidad superen los 70 euros. Por ejemplo, vamos a poner 4 fundas de gafas. Vamos a actualizar el carrito. Y voilà. Aquí lo tenemos. Envíos gratis. ¿Por qué? Pues porque le estamos diciendo que hemos superado los 70 euros en el subtotal y por eso los envíos son automáticamente gratuitos. Si bajamos una cantidad y esto se nos queda en 60 euros, vemos que vuelve a tener el precio fijo. ¿Vale? El de 5 euros. En el caso, por ejemplo, que nosotros seleccionemos aquí Santa Cruz de Tenerife. ¿De acuerdo? Pues, en lugar de 5 euros serían 12. Y si nosotros seleccionamos aquí la ciudad de Sevilla. Vamos a ver que nos dan las dos opciones. Recoger en tienda o el envío local. Pero si subimos una cantidad, actualizamos el carrito, vemos que los envíos son gratis. ¿Bien? Así de sencillo. Ya has visto que podemos configurar este plugin, esta opción, esta configuración de una forma bastante sencilla. Podemos también utilizar diferentes roles en función a tus necesidades. Muy bien. Y ya solo queda ver el tema de las clases de envío. Esto hace referencia, sobre todo, a un tipo de producto en concreto en el que nosotros queramos incluir una cantidad diferente. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un producto un poco más delicado y cada vez que nos piden ese producto, pues, tiene que ir envuelto de una manera determinada que va a suponer un coste adicional para nosotros. Bueno, pues, en productos específicos podemos decirle que tiene una clase de envío especial. Por ejemplo, vamos a darle a añadir clase de envío. Vamos a poner muy frágil. Perfecto. Bueno, nada más. Simplemente guardamos. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a un producto. Vamos a todos los productos que tenemos. Y este, por ejemplo, este de fundas de gafas. Fundas para gafas. Le vamos a dar a editar. En cualquier producto en el que tú quieras poner que es muy frágil, ¿de acuerdo? Pues, te tienes que venir a la parte de envío del producto y aquí donde dice clase de envío, le vamos a decir que este es muy frágil. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, actualizamos aquí. Nos volvemos a ir a ajustes. ¿De acuerdo? Porque hasta ahora no hemos puesto el precio adicional que va a tener este producto especial. Nos vamos a envío. Y aquí, por ejemplo, en nacional, que es el más genérico, le vamos a dar a editar. Vamos a editar de nuevo este precio fijo. Y aquí ya ves que nos aparecen más opciones que hacen referencia a la clase de envío. Y aquí nos dice muy claro, coste de la clase de envío muy frágil. Pues le vamos a poner, por ejemplo, 5 euros más. ¿Bien? Añadido porque, no sé, ¿qué te digo yo? La forma de envío sea especial porque sea un producto, por ejemplo, que requiera de refrigerado o de un empaquetado especial que nos suponga un coste, pues, lógicamente, tendremos que añadirle algo más. A lo mejor el resto de los productos que vendemos no, pero hay algunos en concreto que sí. Bueno, pues, en este caso serían los 5 euros del gasto de envío más los 5 euros de la manipulación, ¿no? Por así decirlo, de ese empaquetado. Bueno, vamos a darle a guardar los cambios. Muy bien, vámonos de nuevo aquí al carrito. Bueno, tenemos ya las fundas para gafas, pero vamos a eliminarlo, vamos a hacerlo de cero para que no nos tire de caché. Muy bien, nos vamos a inicio. Vamos a añadir las fundas para gafas, que eran un poco especiales, como ya hemos dicho. Vemos el carrito. Muy bien, bueno, vamos a calcular el envío concretamente para, por ejemplo, Navarra. Bien, actualizamos. Bien, y ya te fijas que el precio es de 10 euros, que es el costo de los 5 euros de envío más los 5 euros de la manipulación de este producto en concreto. Si nosotros en lugar de este producto, para gafas, pues escogemos otro, pues no sé, cualquier otro que tengamos por aquí. Este, por ejemplo. Vale, vamos a ver que los gastos de envío son de 5 euros. Vale, no tiene ninguna cantidad más añadida. Bien, así funciona el tema de las clases de envío. Seleccionamos el tipo o la clase de envío que queramos establecer, se la añadimos a los productos concretos, y después en el envío, en la zona de envío, pues le añadimos esa clase de envío concreta para que se le añada el costo. Muy bien, bueno, ya hemos visto todo, todas las posibilidades, prácticamente todas. Ya es cuestión de que tú vayas organizando y estructurando cuáles son tus tipos de envío concreto, tus zonas de envío, las diferencias entre unas y otras. O quizás no, quizás tú vas a tener una tienda online sencilla en la que vas a tener el mismo gasto de envío para cualquier punto del mundo o de tu país. Sea como sea, has visto todas las opciones, es cuestión de que configures la tuya propia. Bueno, nada más. En esta lección ya hemos acabado con los envíos. Lo que vamos a ver en la próxima lección ya es el tema de las formas de pago. Bien, que es esta pestaña de aquí, de finalizar compra, que también cuenta con varias opciones de configuración y vamos a intentar verlas de forma detallada una por una. Así que, nada más. Te espero en la próxima lección. ¡Gracias!